Por supuesto, palacios, completito. Sí, agradecido. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Igual. Profesor, vamos a hablar de los carnavales, pero del origen del carnaval en nuestro país. De dónde viene, cómo se forma. Y nos reíamos hace un rato un poquitito, es más, hasta de las competencias de carros alegóricos y que los premios eran 50 dólares. Hoy en día eso no es nada. Exacto. Bueno, los carnavales tienen una tradición que se remonta aproximadamente a dos mil años. Empiezan en Grecia y en Roma. Ellos rendían culto a sus dioses porque el santoral de los griegos y de los romanos era muy grande y ellos rendían culto al rey vasco en los carnavales. Si hacemos una mirada así en la historia rápida, llegamos a España y a Venecia, en Italia. En España también se realizaban carnavales. En España, Panamá, que es el punto que nos ocupa ahora mismo. El dato o la fecha más antigua que tenemos es en abril del año de 1669, cuando se dan o tenemos datos sobre la existencia de carnavales en Panamá, con la llegada del gobernador Juan Pérez de Guzmán. El hecho es que se encontraban en la Semana Santa, en abril, y llega el gobernador y se hace un despliegue de festividades conocidas en ese momento como carnestolengdas o mojiganjas. Hay una crítica fuerte de la iglesia con respecto a que el pueblo de Panamá la vieja se volcó a recibir al gobernador con fiestas, carnavales, de máscaras, de disfraces, y eso obviamente disgustó a los clérigos de Panamá la vieja. Cuando cae la ciudad de Panamá, la antigua Panamá la vieja, en el año 1671, se traslada al barrio de San Felipe. En ese barrio también se realizan carnavales. Pero fuera del Intramuros se encontraba el Arrabal de Santana. Datos que tenemos es que se realizaban carnavales, pero era una manifestación que rememoraba los hechos históricos de Panamá. La toma de Morgan por la ciudad de Panamá era rememorada en los carnavales. La Alzada de los Cimarrones, Antón Mandinga y Bañano también se rememoraba en los carnavales. Es decir, las personas del Arrabal de Santana en actividad carnestolenda lo que hacían es que en el parque de Santana realizaban esas removeras, van a rememorar esas actividades, pero como si fueran obras teatrales. También se tiraba agua, agua con añil y huevos, pero los huevos eran en cartucho y le echaban agua perfumada. Y al tirarle el agua perfumada, pues la persona quedaba con un olor muy peculiar. Pero profesor, ¿cuándo llegan al interior? Bueno, hay una acotación que es necesaria hacer. Primero, ¿qué era el sentido del carnaval? ¿Qué era lo que se reflejaba en el carnaval durante toda la época de la colonia y principios del siglo XIX y principios del siglo XX? Era rememorar las tradiciones coloniales. Mariano Arosemena habla o escribe en apuntamientos históricos, en un libro que escribió, que los panameños se dedicaban a bailar el tamborito y las fiestas religiosas incluso las tomaban como actividades carnes tolendas. Es decir, que en el interior también se realizaban carnavales, pero no en la proporción que se realizaban en la ciudad de Panamá. Y tenemos el hecho de que en el Arrabal de Santana existían también los payasos, las máscaras, y existía un elemento que yo creo que fue un crimen histórico haberlo eliminado, que son los resbalosos. Que todavía los vemos a veces por ahí, que se pintan la piel. Una persona de cuyo nombre hoy no quiero acordarme, eliminó a los resbalosos porque decían que eran figuras feas o personas morenas o negras. Eso me le hicieron una entrevista hace dos años. Dice que por eso había que eliminar a los resbalosos. Entonces, bueno, si de repente te aparece un resbaloso alto con los ojos azules y el cabello amarillo, entonces sí tú lo vas a aceptar. Yo pienso que la eliminación de los resbalosos no tuvieron en cuenta de que eso fue una tradición colonial que fue un crimen a la memoria histórica y a las tradiciones culturales de Panamá. Y hoy no tenemos a los resbalosos. Ya hemos eliminado un personaje, igual que en la actualidad no tenemos a Domitila. No sé si usted se acuerda a Domitila, esa mujer vestida de traje típico que se paseaban por la avenida central. Ahora, ¿dónde se realizaban los carnavales también? Carros alegóricos en la avenida central. Partían desde Calidonia hasta la iglesia de Santana. Aquí tenemos unos datos muy interesantes y muy breves que le digo. Salgían concursos o competencias de las comparsas y de los carros alegóricos. Tenemos aquí que el primer premio del cargo alegórico Polo Norte era 50 dólares. Para esa época, esto es en el año de 1926. Segundo premio, carro alegórico Canasta de Flores de la zona del canal. En la zona del canal, en Balboa, también se realizaban carnavales. 25 dólares o 25 balboas de premio. Imagínese, ese era el gran premio para ese tiempo. Primer premio con parza más alegre, los apaches, 40 dólares. Bien. Segundo premio, los rotarios, 25 dólares. Primer premio más original a los bañistas, 30 dólares. Y aquí tenemos una serie de fotografías de los carros alegóricos que paseaban desde Calidonia hasta la avenida central. Lo que sí se veía, profesor, era el traje típico. Las imágenes estas que también estamos compartiendo. Y también las fotografías que vemos de los carros alegóricos. Se veían muchas personas vestidas con los atúdendos folclóricos para los carnavales. Bueno, sí, hay una tesis de los zárate, los folcloristas panameños. Y es una tesis que yo comparto que Panamá ha dejado la tradición cultural y folclórica del entorno de la sociedad panameña. Y ha convertido a los carnavales en un... o ha desnaturalizado a los carnavales. Para mí, ¿qué son los carnavales? Es una expresión popular donde el pueblo se manifiesta en una actividad que es correcta. Porque en esa actividad donde hay una participación de la sociedad para divertirse ordenadamente, tiene que haber lo primero, la tradición. El baile folclórico, que es el tamborito. A Rosemena, en el año de 1846, criticaba el tamborito porque dice que aquí en Panamá todo el mundo bailaba tamborito. Era que Mariano Rosemena, como gran burgués y comerciante de la ciudad de Panamá, rechazaba el tamborito porque él tenía una visión del Panamá cosmopolita. Y además de eso, como era una tradición colonial, él combatía las tradiciones coloniales. Yo no combato las tradiciones coloniales. Yo pienso que los carnavales deben recoger el sentido de la tradición, la cultura de nuestros ancestros y nuestros antepasados para exaltar la memoria histórica y recoger aquellas raíces que nos hacen sentir y nos hacen fortalecer nuestra identidad. El tamborito, la pollera, los bailes típicos. Y ojalá que alguien que esté encargado de los carnavales el próximo año se acuerden de la famosa Domitila, esa gran mujer que estaba... Mira que todavía yo tuve la oportunidad hace unos años de ir a Ocú, calle del Centro. Me parecieron fabulosos los carnavales que se daban en esa área porque íbamos de casa en casa con tamborito, bailando, la comida, el compartir. Así que hay muchas cosas todavía que se pueden rescatar dentro de los carnavales para participar en familia, para hablar justamente de la cultura. Profesor, ¿un mensaje final? Bueno, yo pienso que hay que rescatar los carnavales de la esencia fundamental y tradicional de nuestra memoria histórica. Lamentablemente hoy tenemos un carnaval donde se para alguien en la tarima y empieza a tirar suéter. Incluso hay... Obviamente lo tengo que decir que a mí me peluca y me avergüenza ver en una tarima una representación de un policía con un arma de guerra, un casco vestido de negro en... Ya usted sabe a quién me estoy refiriendo y lo que hace es que naturaliza todo el sentido de la tradición, la esencia, el baluarte, la conciencia y la memoria histórica de los panameños que estamos olvidando por la penetración cultural, por el cosmopolitismo y por la adaptación de nuestra mente a tradiciones extranjeras y no fortalecemos la conciencia nacional, nuestras tradiciones folclóricas y sobre todo no defendemos en la actualidad la identidad nacional. Hemos hecho un grave error en el sentido de haber hecho o haber trasladado la actividad de las polleras, de la milpollera, pero esa actividad de las milpollera se debe hacer en los carnavales. Bueno, ya lo saben. Porque al trasladar esa actividad de las milpollera fuera de los carnavales lo que hace es que han desnaturalizado el sentido y la esencia de los carnavales. Y lo dice con mucha pasión porque él es justamente un historiador totalmente involucrado en todo lo que tiene que ver en nuestra historia. Conocíamos entonces los carnavales de antaño. Profesor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a ir a la pausa, pero antes también tenemos otras imágenes que compartir con todos ustedes de cómo se llama el lugar, por supuesto, de inmediato.